Buenas tardes, me encuentro acá con el amigo Gerardo García García, presidente de Azocosalza Perú. Amigo Gerardo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el público televidente del canal de Picadío. Picadío Salcero. Picadío Salcero, agradecer una vez más la oportunidad que me brindas de poder dirigirme a todo tu público televidente, maestro. También agradezco a Carlito Koch, por esa deferencia de estar acá en mi humilde hogar. Gracias Gerardo. El motivo principal era este baile que se viene, este campeonato de salsa. Así es, nosotros con la finalidad de promover nuestra cultura popular y también con la finalidad de crear un espacio artístico para todos los aficionados del género salsa, hemos generado este programa, el cual es el primer campeonato de bailadores de salsa. Primer campeonato de bailadores de salsa. Claro, que realiza Azocosalza Perú. Este campeonato se denomina Aquí el que baila gana. Está bueno el eslogan. ¿Cómo se llama el eslogan? Aquí el que baila gana. Aquí el que baila gana. Está bueno, está bueno. Entonces, la idea era una finalidad de promover prácticamente el talento de cada, de los bailadores. Pero este es un tema un poquito diferente en el sentido de que queremos que sea el baile de salón, el baile de salsa, con la intención de que sea el baile del barrio, de la esquina. No queremos, este... Bueno, no estamos en contra de otros bailes, pero queremos que se identifique más la gente con nuestras raíces, que es la salsa antigua y la salsa de salón. Amigo Gerardo, en este caso, la participación de los bailadores es libre, porque también pueden haber jóvenes de academia, de barrio. ¿Qué se va a tener en cuenta? Bueno, la inscripción es abierta, pueden ser aficionados y también bailarines de academias, de escuelas. Pero va a haber, como te comentaba hace un momento, unas bases en las cuales nos indiquen más para que el baile se apegue más a lo que es la salsa antigua, la salsa de antes, que nosotros la llamamos, ¿no? La salsa dura. Amigo Gerardo, ¿qué se va a tener en cuenta en este campeonato de salsa? ¿Y quiénes van a integrar el jurado? El jurado lo intervienen, en este caso hemos sido un poquito más exigentes, son presidentes y directores de tres escuelas de baile, academias de baile. Lo cual es que ellos ya tienen prácticamente el formato que les hemos presentado, los van a aceptar. Y bueno, se están ciñendo a las bases que se van a entregar a cada participante. Por decir ahora, si los jóvenes que nos están viendo quieren inscribirse, ¿a dónde me dirijo? ¿Teléfono? ¿Algún correo? Ah, ok. En caso que se quieran inscribir, tendrían que inscribir al correo electrónico que es azocosalsaperu, arroba hotmail.com, a nuestra página de Facebook, que es azocosalsaperu, y al teléfono 987-225-080. ¿La fecha de inicio, amigo Gerardo? 11 de enero, y por cuatro domingos consecutivos, a las cuatro de la tarde, es el evento donde todas las personas aficionadas a este baile, a este género salsa, van a demostrar su talento como bailadoras. Habíamos generado un llamado a todos esos bravos del baile, pues, que los están viendo, posiblemente tantos amigos que la rompen. Aprovechar que está en mitad Carlitos Koch, que ha amenazado de inscribirse. De cajón el hombre está ahí. Entonces, sí, invitar a todas las personas, a todos los aficionados, a todos los que posean un talento. Todos tenemos nuestro talento, pero a veces es bueno desarrollarse y mostrarlo en el momento que viene la oportunidad. Esta es la oportunidad para poder nosotros mostrarnos en cuanto al baile, y bueno, que se vea como un evento de camaradería con fraternidad, más que competencia. Bueno, entonces hacemos un llamado a todos los amigos de La Salsa Dura, de Corazón, de Barro, de Academia, todo. ¡Ay, y el lugar! Me estaba olvidando, amigo Gerardo, primordial. El lugar de siempre, como siempre tenemos acostumbrados, es en el pisotón, en calle Las Pisas, número 290. La inscripción es gratuita. Ojo, gratuita. La inscripción es gratuita. El ingreso, el público es libre, como nos tiene acostumbrados los eventos de Socoserce Perú. Y bueno, también invitar acá a Carlitos Cox para que pueda dirigir también a los bailadores para que... ¡Claro, cómo no! A ver, Carlitos Cox, ya no está en las cámaras, sino ahora está aquí entrevistado. A ver, Carlitos, una invitación. Muy buenas tardes, una invitación a todos los amigos bailadores que conocemos ya, que nos encontramos de rumba en rumba. A ver, quiero ver a mi amigo Sandunga, el PIRU, a Arnaldo Aleaga también, no te quedes, hermanito. Te he visto bailar el fin de año y te la rompes, hermano. Yo creo que tú te la llevas, Arnaldo. Gracias, Carlitos. También quiero generar tu despedida y tu saludo para Picayos Alcero. Bueno, agradecerte a ti una vez más, disculpa la redundancia. Siempre estás en los buenos espectáculos. Felicitarles por la labor que están ustedes dos realizando. Es una labor sinceramente admirable. Y bueno, sigan por este camino que yo sé que este año, 2015, es el año de la salsa. Y como siempre digo, con la participación y el apoyo de todos ustedes, vamos a sacar adelante este género. Muchas gracias, amigo Gerardo. Y con la cámara de Carlitos Cox, bueno, que ahora está sentadito. ¡Va! Se baila el guaguaco en Nueva York. Gracias por ver el video.